Empezamos la tarde con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Se espera que las condiciones atmosféricas del norte del país favorezcan el tiempo seco en la región. En Córdoba es probable que se presenten lluvias puertas. Según los pronósticos, el cielo estará con nubosidad parcial en el archipiélago y no se anuncia en lluvias para la tarde. El cielo nublado dominará el Pacífico durante la jornada. Las lluvias se verán acentuadas en sectores de Chocó y Cauta. En la región andina algunas precipitaciones fuertes se prevén en Risaralda, Nariño, Cundinamarca y Antioquia. Un cielo semi nublado se prevé para la Orinoquía durante la tarde y por lo tanto no se descartan algunas lluvias en sectores de Meta y Pichada. El sur del país estará bajo la influencia de las lluvias. Las más importantes se podrán observar en sectores puntuales de Baupés, Utumayo, Amazonas y Caquetá. Finalmente en la capital se advierte tiempo seco aunque no se descartan algunas lloviznas en el norte de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes en la cuenca alta del río San Juan. Por probabilidad de incendios se presenta alerta roja en Magdalena y en la Guajira. Páxima alerta por posibles deslizamientos en Nariño, Chocó, Cauca y Antioquia. Alerta roja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe y por tiempo lluvioso en el océano Pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.